Buenos días, muchas gracias por acompañarnos como cada sábado al seminario vivir el confinamiento internet como herramienta clave. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en el cierre del octavo mes del año? Ya huele a fin de año y nosotros acá seguimos confinados. Sigamos cuidándonos. Recuerden traer el cubrebocas de impuesto que cubra boca y nariz. Hoy queremos empezar por felicitar a una de las integrantes de este seminario que ayer, ustedes no están para saberlo, pero cumplió años, a Rosario. Así que toca en principio que desde donde estén le podamos cantar las mañanitas, mandarle un abrazo. Felicidades por esa vuelta al sol, Rosario. Te queremos mucho. Ay, muchas gracias. Muy contenta. Yo pensé que mi cumpleaños no se iba a ver arruinado por el COVID, pero lo salvé. O sea, lo salvé. Sí, logramos hacer cosas. Agradezco a los amigos que me ayudaron a salvarlo. Y bueno, yo sí espero el próximo año tener un cumpleaños normal. Yo creo que nos va a tocar a todos. Eso es un tema de justicia porque cuando empezó en marzo, los que cumplían años en abril dijeron, seguramente sí nos va a tocar a nosotros y luego los de mayo y luego los de junio. Y yo ya estoy resignada, que aunque soy en febrero, casi tengo la certeza que a todos nos va a tocar tener un cumpleaños confinados. Así que sigamos cuidándonos mientras tanto y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Ok, oiga, pues el tema, el tema de hoy es muy interesante porque seguramente todos, todos tenemos alguna anécdota con nuestros vecinos. Mi infancia no puedo entenderla sin los juegos interminables con mis vecinos. Y también, por supuesto, que tengo anécdotas con vecinos que de pronto tuvimos alguna experiencia que en su momento nos enojó, nos incomodó, pero que al final la recordamos con mucho cariño y nos reímos y decimos, bueno, es parte de la convivencia. Todos seguramente tenemos un vecino solidario, ¿no? Al que se le puede pedir una tacita de azúcar, al que se le puede encargar la mascota un día, al que uno sabe que cuenta con él. Todos tenemos sin duda, o hemos tenido un vecino fiestero, o hemos sido un vecino fiestero, que llega un martes o un jueves con mariachi a las 2 de la mañana. Y también tenemos vecinos solidarios en ese sentido. Seguramente muchos tienen vecinos solitarios, de los que prácticamente uno no sabe nada, los ve o entran, salen, pero ahí está el vecino. No puede faltar el vecino metiche, ¿no? Que va alguien a buscarte y le dicen, no está, se fue a tal hora y regularmente ya no regresa y siempre está ahí el vecino que sabe tu vida o se sabe la de los vecinos y ahí está el vecino metiche. Todos tenemos un vecino incómodo, ¿quién vive ahí? ¿Por qué hay tanta seguridad? ¿No? Cosas por el estilo. Cuéntenos cuál ha sido su mejor anécdota de vecinos que hayan generado ustedes o que hayan generado alguno de esos vecinos. En el arranque de este programa lo estaremos dedicando a esas anécdotas con los vecinos, aunque hoy queremos poner énfasis en los vecinos irrespetuosos, en los vecinos prejuiciosos, en los vecinos violentos, los que nos dan miedo, los que nos incomodan mucho, con los que nos sentimos amenazados. ¿Tienen algún vecino así? ¿Saben a dónde dirigirse para pedir ayuda? Hoy hemos invitado a una vecina que ha tenido experiencias incómodas y también a dos integrantes de la Procuraduría de Colonos. Rocío y David nos acompañan de la Procuraduría de Colonos, bienvenidos a este seminario. Mariana, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de este seminario, pero sobre todo por comentar experiencias que nos hacen reflexionar y decir en qué momento nos hemos perdido. Yo comentaba hace un ratito, cuando nos empezamos a conectar, que hace tres, cuatro años el IAPEM hizo una escuela de vecinos. Yo le decía a Rocío, en qué momento nos perdimos como sociedad, en qué momento nos tienen que educar para ser buenos vecinos. Y justo, parte esencial, que ya nos lo comentará tanto Rocío como David, parte esencial de la Procuraduría es tratar de generar esquemas de mediación, pero sobre todo es que nos enseñan a ser vecinos. Y a mí me parece que es una gran reflexión y le dejo la palabra a Rosario para que abra la boca como siempre en este seminario. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días, ya listos con nuestro café, ¿no? Y claro, como le habíamos comentado a Rocío, a David, que son, digamos, los invitados. Mariana, que ella quizá conoce este espacio desde hace un poquito más de rato porque es vecina, ¿no? Es vecina acá, es Inacantepec. Entonces, estas sesiones sabatinas las hemos desarrollado con el objetivo de inventarnos una vida a los fines de semana durante la pandemia para compartir con los colegas que nos siguen, que ya son bastantes y a quienes les mandamos muchísimos saludos, como distintos elementos de la vida cotidiana, de la vida en confinamiento. De ahí el nombre de este espacio que le hemos denominado Vivir el Confinamiento. Entonces, de los múltiples temas que hemos tocado, así pasando por el home office, pasando por, yo qué sé, el tiempo libre, las distintas cosas que hacemos durante la, hemos hecho durante la pandemia, todos de manera irremediable hemos tenido, nos hemos enfrentado al problema de tener que convivir de manera mucho más cotidiana con los vecinos. Entonces, ¿a qué voy? Sin lugar a dudas, quizá hay gente que tiene un trabajo más como de hacer trabajo desde casa y esa gente ya está acostumbrada a vivir su casa. No sé si me explico. Pero quienes no, habemos quienes tenemos que trasladarnos a la oficina o a la universidad o vamos y venimos. Y la verdad es que la casa la vivimos solo en ciertos momentos. ¿Cómo decir? O sea, la vivimos a lo mejor en las noches cuando llegamos o la vivimos en las mañanas o los fines de semana. Pero durante este confinamiento, muchos de nosotros nos hemos tenido que enfrentar a vivir de forma cotidiana, permanente, constante y casi inacabable en nuestras cuatro paredes que tenemos. Algunos tienen la, algunos tenemos la gran ventaja de no tener que convivir con mucha gente y entonces las decisiones son más sencillas. Me imagino que debe ser, ustedes díganos por acá, por los comentarios, ¿cómo les va? A lo mejor si la familia son ocho o si alguien se tiene que estar peleando el jardín. A mí normalmente no me peleo con nadie el jardín. Pero claro, tener que estar tomando decisiones. Y si bien una cosa es la organización al interior de la casa, otra completa, absoluta, radicalmente distinta es la convivencia con los vecinos. Los vecinos, ¿qué saben qué? A veces tenemos la gran fortuna de elegir. Hay quienes tenemos la gran fortuna de, digamos, como de contar con vecinos. Yo la verdad sí tengo la gran fortuna de tener vecinas que son un amor y que fuimos elegidas y además después de ser mis vecinas las elegí de amigas. Y nos gusta la misma música, hacemos fiesta a la misma hora, no pasa nada, o sea, todo está muy bien. Pero hay quienes no viven esa tragedia. Hay quienes tienen este vecino que te importuna, que es mala onda, o que, yo qué sé, recién justamente ayer platicaba con un querido amigo, a quien si nos está viendo le mando un gran saludo a Federico, que me decía, por supuesto que quiero ver la sesión, porque él cuenta que tiene una vecina que cambió su puerta de arriba. Es que de verdad son cosas tan tontas. Cambió su puerta de arriba, me contaba Federico, cambió su puerta de arriba a la vecina, entonces una vecina usa una puerta abatible, y cada vez que abre la puerta, escucha. Entonces, o sea, ¿a dónde acaba el límite? Y claro, es algo bien raro, porque si vienes tu casa, y tú pues debes tener derecho de poder poner la puerta que quieras en tu casa y abrir la puerta de la cocina cuando sea, ¿a dónde acaba el límite que ya le empiezas a afectar la vida al tercero? Porque pues tu puerta le está afectando la vida al tercero. Y me acabas de acordar de una anécdota que yo te he platicado. Cuando yo trabajaba hace muchos años en el área de consulta popular, recibimos una solicitud y que se tuvo que intervenir en un esquema de mediación, porque en un fraccionamiento fifí, había el vecino que veía el color de la casa de su vecino de enfrente y no le gustaba. Y entonces fue a pedirnos que por favor le pidiéramos al vecino que cambiara el color de su casa. Y el vecino decía, es mi casa. Pues sí, pero el que la ve soy yo, y cuando yo desayuno yo veo el color de tu casa y la verdad es que está pintada horrorosa, así que yo quiero que la pintes. Y en un esquema de mediación se terminó llegando a un acuerdo donde el vecino sí cambió el color de su casa a cambio de una remodelación. Pero como era un fraccionamiento fifí, dije, bueno, pues claro, pero ahora la remodelación no va a hacerla cualquier persona y te contrataron una empresa. O sea, cosas como esa yo creo que son muy interesantes porque es, sí, tu ámbito privado y también un ámbito comunitario y también un, es decir, ¿qué ocurre en esa convivencia? Sí, y quizá, y a mí es lo que me llama la atención la discusión del tema de vecinos. A veces, yo recuerdo cuando yo vivía, cuando era joven vivíamos en el centro de la ciudad de Toluca y era un dolor de cabeza, ¿saben? Vivir ahí, no sé si ustedes se lo imaginan, pero es un verdadero dolor de cabeza vivir en el corazón, en el centro de una ciudad porque hay mucho tráfico, hay mucho todo y por alguna razón, pues tú tienes una puerta de entrada a tu casa y me imagino que tienes derecho, ¿verdad? A tener tu puerta de entrada a tu casa y la puerta de entrada al estacionamiento de tu casa. Pero de a tiro por viaje, la gente se estacionaba en la puerta de la entrada y entonces no podías salir, no podías sacar el coche, no podías ingresarlo y entonces, ¿sabes? Vete al portal a ver de quién es el coche. O sea, no estaba como fácil. Y después de horas que tú tenías que haber resuelto la vida, llegaba el señor y te decía, es que la calle es pública. Entonces decías, no, bueno, pues como quiera, sin lugar a dudas la calle es pública, pero también hay algo en la ley que dice que hay un derecho de paso y que si yo, que yo tengo derecho a poder entrar a mi casa a la hora que sea, no importa que yo viva en el centro. A veces son como esos puntos, ¿a dónde acaba el límite de lo privado mío? ¿A dónde yo puedo hacer y decidir lo que sea? ¿Y a dónde empieza el otro? A lo mejor este caso de la casa, pues es muy peculiar. Pero es que francamente sí es cierto. El color de la casa del vecino, quien la ve es uno. ¿O no? O sea, el otro que vive adentro es como, o sea, uno nunca se mira a sí mismo a menos que estés en un espejo, ¿no? Entonces, pero claro, una cosa es esa y que de plano no te gusta el color de la casa del vecino, pero otra cosa son a lo mejor las siestas constantes o las agresiones constantes. Entonces, cuando decidimos armar este tema, porque la verdad es que nos hemos encontrado muchos colegas que nos siguen en el seminario y muchos dijeron, sí, claro, el programa, el tema de vecinos es importante. Nos enteramos gracias a Areli, a Tibet, dijo, oye, pero creo que existe una oficina en gobierno que se encarga de la cosa del colono y del vecino y todos así de, ¿what? O sea, neta, hay un área que ustedes nos van a disculpar, de verdad, les ofrecemos una disculpa. Pero yo personalmente no lo sabía. Entonces dijimos, oye, no, bueno, vamos a invitar a una vecina que haya sufrido mucho, que es el caso de Mariana, que de verdad nos va a contar. Ustedes, si ustedes creen que han sufrido poquito, no, no, el caso de Mariana es trágico, verdadero, sí es como para película así de terror, de verdad, de terror. Y todos tenemos historias terroríficas y otras menos terroríficas, pero para casos como el de Mariana, que el que conocemos así de verdad, Mariana, se lleva casi el premio a la tragedia. Entonces, María del Rocío, pero está David, que ellos colaboran en estas áreas que se encargan, colegas, entérense, existe un área del gobierno que se encarga de organizar y de decir y de apoyar todo lo que tiene que ver con la situación de los colonos. Y la verdad es que les agradecemos infinitamente que hayan aceptado participar, que nos dejen sus teléfonos y esperamos que muchos de los colegas que andan por acá, si tienen dudas, angustias, preocupaciones, miren, María del Rocío, David van a estar para ayudarles, para brindarles un hombro, ¿verdad?, para decirles, para regalarles tapones, besos de las orejas, yo qué sé. A tomarlos de la mano, ¿no?, agarrarlos de la mano, en fin, qué lindo que exista esa área. Y bueno, pues no sé, a mí me gustaría que, nada más para que ustedes se den una idea del nivel de problemas que pueden llegar a suceder, Mariana, cuéntanos tu tragedia. A ver, para que aquí David, para que aquí Rocío digan, ¿cómo ayudarle a alguien como Mariana? A ver, cuéntanos. No, gracias. Es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes. La maestra nos dice, háblame de tú, pero no, yo no puedo. No, simplemente, para mí es la maestra Ivette, porque tuve el placer de tenerla como maestra, como profesora en la licenciatura, entonces, no, para mí siempre es la maestra Ivette. Yo no puedo hablarle de usted, digo, de tú, perdón. Entonces, para mi maestra es usted de siempre mi maestra. Entonces, es un gusto que la maestra me haya invitado, ¿no?, este, que pueda conocer a David, ¿no?, y María del Rocío, que yo tampoco ni idea, o sea, llevo dos años intentando que una institución me haga caso y ni idea que había una procuraduría del colono, ¿no?, o sea, y ahí nos habla de que esta parte de los vecinos, pues, no tenemos como esta concepción de problemáticas con vecinos, es algo que puede atender a una institución como tal, ¿no? Entonces, y me encanta que haya tocado este tema, ¿no?, en su seminario, porque nada más, pues, las ven dos personas, ¿no? O sea, siempre llegan a casi 100 personas y es importante que este tema se visibilice, ¿no?, sobre todo el tema de hoy y sobre todo, pues, yo que voy a hablar de mi experiencia, y es importante esto del espacio vecinal porque, pues, porque este espacio vecinal es el primer espacio de socialización después de la familia, ¿no?, después de la familia existe la vecindad, la comunidad, ¿no?, pues, esta transición, como ya lo decían, de lo privado a lo público, ¿no? Entonces, es un espacio súper importante, ¿no?, vivir en tu casa tranquila, con paz, es algo, pues, muy importante, ¿no? Entonces, que alguien, por ejemplo, como yo, que no pueda tener paz en su propia casa, pues, es algo, es algo que genera diversas consecuencias, ¿no?, psicológicas, consecuencias, pues, que van más allá de, 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 pues, de estar bien o no en tu casa, ¿no? O sea, genera muchas consecuencias negativas sobre todo, ¿no?, que todo comienza por, por, supuestamente por temas de, de, de la comunidad, ¿no? En mi caso, yo, pues, yo soy feminista, en primero que nada, ¿no?, y también pertenezco a la comunidad LGBT, ¿no?, a la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, ya con esos dos, dos conceptos, pues, ya en primera ya me, me estereotipan y me tachan, ¿no?, en mi propia casa, ¿no?, o sea, por los vecinos, en específico una vecina, ¿no? Entonces, esta vecina se cree con el derecho, ¿no?, de venir a violentar, ¿no? Todo sucedió y, pues, y esto yo, yo lo llamo violencia de género hacia la comunidad LGBT, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con razones de homofobia, de estereotipos, de roles que no se cumplen, ¿no?, como lo que esta señora cree, ¿no?, que es una mujer y un hombre, ¿no?, que dos mujeres no pueden estar juntas, etc. Entonces, todo comienza porque también nosotras tenemos mascotas, ¿no?, que, pues, son muy queridas por nosotras, no son perros, son perrijos, ¿no?, entonces también de ahí se agarran, ¿no? Todo comienza porque empezó a soltar a sus perros, ¿no? Ah, y se me salió, ¿no?, cuando los nuestros estaban, pues, afuera jugando, se les salían sus perros. Yo tengo unos perros rescatados, bien ñanguitos, este, chiquitos, ¿no?, una French, uno medianito, ¿no? Y ella tiene un pastor alemán, pero un pastor, o sea, gigante, o sea, el pastor, ¿no? Entonces, dos, tres, sí, cuatro veces pasó lo mismo, ¿no?, que nos soltó a los perros. ¡Ay, se me salieron, se me salieron, ¿no? Vale, la primera vez se lo pasamos. Nosotras somos unas personas, digo, ya la gente nos conoce, no es por presumir ni nada, pero somos muy pacíficas, ¿no? No nos gusta meternos con nadie, de hecho, somos activistas, nosotras, pues, queremos lo mejor para nuestro mundo y nuestra sociedad, ¿no? Entonces, vale, la primera vez lo dejamos pasar, pues, son animales, entiende, pues, se pelean, no pasa nada, bueno, se lleva al veterinario, no pasa nada, ¿no? Pero ya las otras dos, tres, cuatro, cinco veces, es una coincidencia, ¿no?, que cada rato se le estén soltando, entonces, pues, ya, ¿no? Y la quinta, o más bien la cuarta vez que sucedió, ya nos dimos cuenta la razón del por qué fue eso, ¿no? Porque nos dijo, es que ustedes, viejas cochinas, ¿no? Aquí eso no, aquí eso no, este, ustedes, aquí nadie las quiere, bácalaváyanse de aquí, viejas cochinas, ¿eh? Y eso le tocó a mi pareja sola, entonces le dijo, a ver, ¿dónde está tu mujer? Así, ¿no? A ver, ¿dónde está tu mujer? A ver, que venga, que venga y que te diga, a ver, ¿dónde está tu mujer? Guau, lárguense de aquí, voy a hacer todo lo posible para que se larguen, porque aquí nadie las quiere, y todos los vecinos las odiamos, y lárguense, ¿no? Entonces, esto estoy hablando de algo tranquilo, ¿no? Las cosas han ido subiendo de tono, esto les estoy hablando de hace dos años, ¿no? Dos años que estamos aquí, ya vamos tres en esta casa, y a partir del primer año empezaron los problemas, ¿no? Entonces, nosotros para, efectivamente, para no meternos con esta señora violenta, ¿no? Pues decidimos poner una reja para que nuestras mascotas, porque como se agarraba de las mascotas, o sea, no hubiera problemas y soltaba a sus perros, pues no iba a pasar nada, porque pues iban a estar en nuestro jardín con la reja, todo puesto, todo bien, ¿no? Entonces, no les miento, ¿no? Pusimos la reja, y al segundo día de poner la reja, volvió a soltar a sus perros, pero aparte nos vino a gritonear, ¿no? Y aparte, pues lo bueno es que somos milenios, entonces, para todo el celular, y entonces tenemos videos de todo, ¿no? Entonces, pues así, bien feliz, ¿no? Se le ve bien feliz soltando a los perros, pues obviamente otra vez se agarraron entre la reja, porque aparte jaloneó la reja, ¿no? Entonces, el segundo día, ¿no? De estar la reja. Entonces, nosotros, ya cuando sucedió eso, nos acercamos a instituciones, ¿no? Nos hemos acercado como a ocho instituciones, quisimos poner una denuncia, por ejemplo, en el MP, y al llegar al MP nos dijeron, bueno, sí, ¿y qué les hizo? No, pues, no nos hizo nada a nosotras como tal, pero pues a nuestras mascotas ya van dos veces que las tienes que ver al veterinario, y nos jaloneó la reja. Híjole, no, pero pues es que eso no es delito, señorita. O sea, les les golpeó. No, ah, pues híjole, no les puedo tomar la denuncia porque eso, pues, no es un delito, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, nos fuimos, nos tuvimos que ir a otras instituciones, fuimos a, por ejemplo, a la oficina conciliadora de aquí de Sinacantepec, nosotras vivimos en Sinacantepec, y se le hizo el citatorio, ¿no? Tres veces puedes pedir el citatorio, tres veces que no fue la señora, ¿no? Para intentar resolver todo, bueno, ¿qué le molesta? Podemos arreglarlo, ¿no? No. Después de ahí nos fuimos a la oficina conciliadora, pero estatal, ¿no? Tampoco fue, se le hizo citatorios, tampoco fue. Entonces, y esto fue subiendo de tono. O sea, lo importante que cuando, por ejemplo, alguien discrimina, o alguien dice viejas cochinas, muchas veces yo escucho que se dice, ay, eso es libertad de expresión, eso qué, eso no te daña, ¿no? Entonces, es que yo tengo derecho de decirle, Joto, ¿no? ¿Qué? No le estoy haciendo daño, ¿no? No, es que sí estás, una cosa es que digas, bueno, puedes decirle Joto, pero una cosa es que digas Joto, y otra es que ya vengas y golpeas la reja, ¿no? Vengas y escupas, ¿no? Vengas y te gritones, pero le eches a los perros, ¿no? Ahí ya hay una línea bien delgadita entre tu libertad de expresión y entre violencia y discriminación por género, ¿no? Es muy delgadita la situación. Y yo quisiera sumar, Mariana, algunas otras anécdotas de vecinos, experiencias, yo lo diría, sí son anécdotas, pero son muy dolorosas. Así como el caso de Mariana, en donde hay un prejuicio muy marcado por parte de su vecina y que hace que de manera constante esté violentándolas con palabras, con hechos. Hay otros casos, y lo comparto, que seguramente algunos vecinos de esa privada nos estarán escuchando. Hace poco más de un mes, un domingo, cuatro de la tarde, los niños jugando en esa privada, y un papá con un pequeño de menos de dos años caminando con él. Llega otro vecino que le incomoda algo en la vida y termina sacando un bat de su casa y dándole un batazo en la cabeza a ese vecino. Los niños que estaban ahí tuvieron que correr a avisarle a sus papás lo que había ocurrido, por supuesto, afortunadamente el vecino al que recibió el batazo está vivo, aunque fue al hospital. Y ese es un vecino que amenaza, que atemoriza, y que nadie sabe qué hacer. Todo el mundo se replega en su espacio privado con todo el miedo. Y entonces ahí yo creo que tendríamos ahí la primera participación de Rocío y de David, es decir, es justo, o sea, hay algo que hacer por parte de las instituciones cuando tenemos este tipo de vecinos, o sea, un vecino prejuicioso que va y ofende de manera constante, violenta de manera constante a sus vecinos, o un vecino que no tiene control de sí mismo y no justifica nada que haya dado un batazo. Solo son dos ejemplos, pero podemos tener un montón. No te escuchamos, Rocío. Mientras checas tu audio, ¿podemos pedirle a David? ¿David? Sí. Sí. Cuéntanos, David. Sí, bueno, primero que nada, muy buenas tardes, muy buenos días. Gracias por la invitación. Reciban un saludo del procurador, de todo el equipo de la Procoem, que ya por aquí nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Compañeros, un saludo. Y pues sí, efectivamente, la situación condominada, la situación de la falta de empatía, la falta de cultura condominal, la falta de todo este tipo de valores, nos ha orillado a situaciones como las que acaban de platicar ustedes, que la verdad son muy lamentables. Sin embargo, sí es indispensable que sepan que, en primer lugar, no está permitido. Todos tenemos derecho a un ambiente sano de convivencia. En ese sentido, y bajo ese tenor, es que se crea este organismo para apoyar a la ciudadanía que vive bajo régimen de propiedad en condominio y que se enfrenta día a día con este tipo de situaciones. ¿De qué manera podemos apoyarlos nosotros? Nosotros apostamos por la cultura condominal, la paz social por medio de la justicia alternativa, de pláticas conciliadoras, procedimientos de mediación con aquellas personas con las que en su momento pueden presentar ciertas diferencias de la índole de la cual comentan o de índole similar. Entonces, ustedes así nos platican su problemática. Nosotros analizamos el tema. En su momento podemos generar charlas, como les comentaba, con esas personas con las que están presentando este tipo de problemas y a través de un diálogo respetuoso escarbar cuál es el origen de la problemática. Y así cada quien expone sus posturas, sus posiciones y llegar a un convenio, porque al final de cuentas tenemos que entender qué es nuestro patrimonio, es el lugar en el que vivimos y es el lugar en el cual vamos a vivir. Entonces, en ese sentido tenemos que tratar de vivir adecuadamente, porque ahí vamos a estar. Entonces, cuando presentan este tipo de problemas, repito, se acercan con nosotros, los asesoramos. Si es un tema que da para una situación de mediación, los invitamos para que acudan con nosotros, los asesoramos, los llevamos de la mano y buscamos una solución, repito, a través del diálogo respetuoso. Porque siempre, vuelvo a decir, apostamos por el respeto entre la ciudadanía. ¿No? Eso por un lado. Nada más porque de verdad que la gente, no lo vas a creer, es que están todos muy contentos porque no sabían de la existencia de esta área. A lo mejor eso habla muy mal de nosotros como ciudadanos, pero la verdad es que les agradecemos mucho y aquí mucha gente dice, no conocíamos esa área y están preguntando directamente, ¿cuál es el nombre de la oficina? ¿Cómo se llama la oficina? ¿A dónde se ubica? De una vez, para que no parezca novela de terror y lo digan al final. ¿Cómo se comunican con ustedes? Compártanos los teléfonos, las redes sociales, todo para que entre todos hagamos como, tratemos de hacer como más visible esto. ¿Cómo se llama el área? ¿A quién pertenece? ¿Y cómo los podemos contactar? Sí, claro que sí. Bueno, miren, les platico. El organismo como tal es la Procuraduría del Colono del Estado de México. Procuraduría del Colono del Estado de México, sectorizada la Secretaría General de Gobierno, obviamente del Gobierno del Estado de México. Actualmente tenemos dos oficinas. Una oficina se encuentra en el municipio de Naucalpan y otra oficina se encuentra en el municipio de Tecámac. ¿Ok? La dirección de la oficina que se encuentra en el municipio de Naucalpan es Vía Gustavo Vaz, número 56, Colonia Bosques de Chegaray, repito, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Esa es la oficina Naucalpan. Oficina Tecámac. La oficina de Tecámac se encuentra en Avenida Sánchez, Colín, sin número, Colonia Los Reyes, Acosac, municipio de Tecámac, Estado de México. ¿Ok? El teléfono de la oficina de Naucalpan, los teléfonos son los siguientes, 55, 53, 60, 21, 60. Ese es uno. El siguiente es 55, 21, 24, 66, 72. Y el último es el 55, 21, 24, 66, 73. Estos son los tres teléfonos que tenemos en la oficina de Naucalpan. ¿Y tienen redes sociales? Ah, bueno, la oficina de Tecámac, claro, damos, damos. La oficina de Tecámac, ajá, la oficina de Tecámac es el 59, 66, 88, 00, 67. Y claro, tenemos redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook, así nos buscan ustedes en Facebook, Procuraduría del Colono, en sí somos facebook.com, diagonal procoem, punto edomex. Esa es nuestra página de Facebook, y también tenemos nuestra página web oficial, la cual ustedes pueden buscar en Google, en cualquier buscador. Hay Procuraduría del Colono del Estado de México o Procoem, y nos encuentran. La dirección real es procuraduriacolono.edomex.gov.mx. Estas son las formas en las cuales ustedes nos pueden contactar, los teléfonos, las direcciones. Ustedes ahí nos mandan sus dudas, sus problemáticas, y todo lo que ustedes ahí nos platican en su momento se canaliza a los distintos asesores y a los distintos mediadores y se les va dando un seguimiento. ¿Por qué? Porque la instrucción del procurador y del señor gobernador es atender a todos y cada uno de ustedes, que no se queden con dudas y que se les resuelva la problemática en medida de lo posible. Claro. Rocío, no sé, ya tienes, ya tienes, este, ¿tienes micrófono? Creo que sí, ¿verdad? Creo que no. Bueno, ahorita que se resuelva. ¿Sí? Ya, ya, ya. Sí, tenemos otra duda muy cortita sobre este tema y es que, miren, felizmente no solamente hay gente que nos, que está siguiéndonos desde el Estado de México, entonces esto nos da mucha paz a los del Estado de México porque ya sabemos que existe un área donde David, Rocío, nos van a poder atender y en fin. Pero, por ejemplo, existe una, un área equivalente, por ejemplo, en la, en el gobierno de la Ciudad de México, ustedes saben, para, en el, en la Ciudad de México existe algo similar. Es correcto, en la Ciudad de México se llama Procuraduría Social, la PROSOC. ¿Ok? Eso es, en la Ciudad de México ellos manejan sus propios procedimientos, incluso tienen su propia normatividad, pero sí, en la Ciudad de México es la Procuraduría Social, en el Estado de México es la Procuraduría del Colono del Estado de México y pues, a sus órdenes. Claro, no bueno, la verdad es que aquí la gente está diciendo, guau, yo medio anoté rápidamente y ahora, a lo mejor, porque veo que hay muchos colegas de Tecama que nos están siguiendo hoy que tienen que ver a lo mejor con que son amigos de David o que trabajan ahí en la Procuraduría. Ayúdenos, por favor, a poner los datos para que no se nos pierdan. De todas formas, los vamos a colocar al final y estos, estos videos los dejamos en YouTube y ahí en YouTube, en la descripción, vamos a hacerles muchísima promoción para que el vecino que sufre, el vecino que llora. Oye, David, yo quisiera, por ejemplo, a partir de esta experiencia de Mariana, yo quisiera que ustedes a ver cuál es el procedimiento, no sólo para que Mariana lo sepa, sino para quienes tienen la necesidad de atender, es decir, a ver, cuando alguien tiene una vecina como la tiene Mariana, que va, que incomoda, que ofende, que violenta de manera constante, cuál es el primer paso y cómo puede estar ahí dejándose una evidencia concreta, un expediente abierto que permita que la otra persona esté consciente que lo que hace es violento y que lo que hace no puede continuar haciéndose. Claro, sí, mire, aquí el tema, el primer paso es que se acerquen con nosotros, nos platiquen a detalle todo para que nosotros sepamos de qué manera atenderlo, porque, porque así como el tema que nos platica Mariana, sí es importante que sepa desde ahorita que al vivir en un régimen de propiedad en condominio, este tipo de situaciones están prohibidas y no simplemente por sentido común. Incluso la ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México establece de manera general cualquier tipo de acto de molestia como una prohibición para los condominios y no solamente lo establece como prohibición, incluso también señala una sanción, una sanción que se pueda hacer efectiva a través de un procedimiento correspondiente que también lo establece la ley y que se tiene que seguir ante la sindicatura de su municipio. Se acercan con nosotros. Qué interesante lo que dices porque esa era una pregunta que todos teníamos porque no nada más es que nos invitan al diálogo y a la concordia sino que las resoluciones de esta procuraduría sí tienen relaciones vinculantes legalmente, digamos. por supuesto, sí, claro. O sea, sí, nosotros, porque no solo es la catarsis y tomarnos de la mano, es de manera imperativa educar al vecino que es violento. Claro, sí, o sea, nosotros los, vuelvo a retomar, nosotros los invitamos, nos platican si el tema es un tema que puede ser mediable, puede ser resuelto a través del diálogo porque muchas veces así es. O sea, a veces lo que la gente quiere es únicamente que los escuchen. Entonces, los escuchamos, cada quien plantea sus propias soluciones, son soluciones que pueden llegar a consenso entre ambas partes, se plasman en un convenio y ahí está el acuerdo, ¿no? Ese acuerdo se tiene que cumplir en su totalidad toda vez que ese convenio es derivado. El primer punto es el acercamiento con la procuraduría, por supuesto, para que puedan abrir un expediente con los problemas. El segundo paso es invitar a una conciliación, a una mediación, a una reflexión y si no hay una voluntad de la parte que violenta de manera constante, entonces ya se vincula por lo que estoy entendiendo con otras instancias que permitan emitir una sanción. Bueno, como tal, enumerar los paso número uno o paso número dos no es del todo por ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas personas pueden optar incluso primero por un procedimiento de mediación, posteriormente, si de ahí no se logra nada, optar ya por este procedimiento que te platico. Este procedimiento es conocido como procedimiento arbitral o procedimiento de arbitraje. Y vuelvo a decirlo, se lleva a través del síndico municipal, en donde ustedes presentarán sus pruebas como lo platicaba Mariana, tiene evidencia en video, tiene fotografías, quiero pensarlo. Entonces, a través de su demanda de arbitraje, le muestra al síndico en qué supuestos ha incurrido su vecina y ya el síndico quien cuenta con autonomía para dictar sus laudos, que así es como se le llama la resolución en materia arbitral laudo, ya determinará la sanción que impondrá en contra de esta persona. Ahora bien, igual Mariana puede optar por un procedimiento de mediación primero o después, en donde igual lo mismo, platicamos, citamos a las partes y pues tratamos de que por medio del diálogo lleguen a un convenio. Ahora bien, este convenio no queda ahí, o sea, no es solamente Se nos perdió David, ¿verdad? Ah, ya, ya. Sí. En un papel Perdón, ¿me escucharon? No, sí, perdón, es que Rosario pensó que te había desconectado David, quien se desconectó. Hoy particularmente estamos teniendo un poco de problemas de conexión, de hecho, yo casi no me estoy moviendo, si se dan cuenta, porque estoy en una zona de baja recepción, entonces casi a Rosario le va a tocar solita porque Arely no lo logró y entonces allá, si no les damos seguimiento a todas las preguntas y a todos los comentarios que estaba viendo, que ya vimos que son un montón, es que la estamos dejando prácticamente solita. Si se dan cuenta, yo casi no me muevo, Arely no pudo conectarse, a Rosario le está costando un poco de trabajo la conexión, así que sabemos que con la participación de David, de Mariana, Rosario va a hacer un excelente programa. yo tengo una duda, no sé si puedo aquí salir. No, por favor, por favor, Mariana. Pero, por ejemplo, nosotras que ya hemos intentado, que ya pasamos por el proceso de conciliación y que no fue porque no obligan a la persona a ir, ¿no?, a responder a este, sino solo es una invitación para conciliar, que ya fuimos con el municipal y estatal y no quiso y si nos acercamos con ustedes, también vamos a tener que volver a conciliar o directamente con las pruebas o así, ya se pasa al otro proceso. Digo, teniendo como antecedente este que no atendió la conciliación. Sí, Mariana, mira, aquí el tema es que como tú bien lo mencionas, los procedimientos de mediación son procedimientos voluntarios. O sea, bien se le puede invitar a tu vecina si no accede a venir, tampoco es forzoso. Esa es una de las principales características de un procedimiento de mediación, que son procedimientos voluntarios. Si ya no accede a venir, bueno, pues no podemos hacer nada respectivo a traerla a la fuerza porque, repito, nosotros no somos un organismo sancionador, somos un organismo mediador y asesoramos también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros te vamos llevando de la mano para que tú puedas llevar a cabo tu procedimiento arbitral ante la sindicatura de tu municipio. O sea, nosotros te explicamos a detalle cómo presentar tu escrito inicial de demanda, en qué momento presentar tus pruebas, cómo acudir a la audiencia. Si bien es cierto, no somos abogados de oficio, cierto es también que una de nuestras facultades es asesorarlos en todo momento. Entonces, tú llevas tu procedimiento, pero si en el lapso de ese procedimiento tienes alguna duda, pues bien nos puedes contactar, oye, tengo este tema, tengo esta duda, ¿qué hago? No es necesario que acudas a la oficina, tienes nuestros teléfonos, tienes nuestro correo electrónico y desde ahí nos preguntas, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo presento mis pruebas? ¿Cómo redacto mi demanda? ¿Qué puedo poner ahí? ¿Qué puedo poner ahí? Entonces, nosotros te apoyamos en ese sentido. Te llevamos de la mano a fin de que busques una solución. Perdóname. Hay algunas preguntas en ese sentido, porque ustedes están diciendo que para el caso del Estado de México tienen la oficina de Naucalpan y tienen la oficina de Tecámac, y hay quienes preguntan, y en Toluca, hay que ser muy claros en esto, ¿cuál, no importa en qué municipio ustedes te atienden en Naucalpan, pero no tienes que ir a Naucalpan a hacer la demanda? Cuéntanoslo de nuevo, porque la gente está preguntando, ¿qué hago si vivo en Toluca, qué hago si vivo en otro municipio? Miren, sabemos que aquí en el Estado pues tenemos 125 municipios y nosotros, ¿qué más quisiéramos? Estar en cada uno de los municipios para atenderlos de manera directa. Sin embargo, bueno, de momento no es posible, pero ustedes al tener nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, bien nos pueden enviar un email, una llamadita de cualquier parte del Estado de México, nos cuentan su problemática, la recibimos, los contactamos, les damos seguimiento, les abrimos expediente y así, como el ejemplo que le pongo a Mariana, los vamos llevando de la mano hasta buscar una solución a su problemática. Porque bueno, no todo es procedimiento. Los que nos están siguiendo ahora y los que van a ver el programa después, si se les llenan de llamadas, pues ustedes igual los van a atender a todos, ¿verdad que sí? Porque se me está muy angustiada porque ahora en la pandemia se enteró que tiene un vecino cuya música no nos gusta, entonces pues se van a llenar de llamadas. Oye, todos los que están acá preguntando, coleguitas, ya sepan, ustedes le llaman a ese teléfono, preguntan por David, preguntan por Rocio y dicen, oye, y nos dijeron que nos hacíamos un atender aunque viviéramos en Sinacantepec, ¿verdad? Yo ya incluso ya he tenido por ahí dos intervenciones en el municipio de Sinacantepec porque también asesoramos desde Sinacantepec, o sea, vean la magnitud de Sinacantepec que está hasta allá, Tecama que está hasta acá y aún así los atendimos, no hacemos distancia. Oye, y me ha dado ahorita con lo que dijo la doctora Rosario de la pandemia, ¿se ha intensificado el número de denuncias por la pandemia? Rocío, ¿estás aquí? ¿Ya me escuchaste? Ya. Tuve un problema, maestra, mil disculpas, tuve un problema con el internet, pero ya. Mire, sí quisiera abonar en este sentido, con la pandemia se ha incrementado, pero mire, ¿cuál es el objetivo de la procuraduría? El procurador preocupado y ocupado por generar cultura de la paz, se están dando incluso talleres condominales, se está programando talleres en materia condominal para mesas directivas. Ahora, cuando llega alguien con nosotros, está un asesor atendiendo de manera personalizada y los procedimientos de mediación van encaminados a eso, a generar cultura de la paz entre los vecinos. Ahorita, con la pandemia, pues ya aprendieron a ver con quién están, no se conocían los vecinos, hoy sí se conocen y hoy han surgido N cantidad de problemas y se vuelve muy complicado. Atendemos los 125 municipios para empezar y ahorita, con todas estas problemáticas, hay, como mencionaba la vecina, la señorita, situaciones de discriminación por grupos vulnerables como es para personas de la tercera edad, como es para personas de preferencias sexuales diferentes, en esta diversidad que hay, se están vulnerando derechos humanos efectivamente y nosotros, a través de la mediación y a través de estos talleres, estamos tratando de generar cultura condominal, de que las personas empiecen a generar, que las personas que compran una idea de vida en condominio, pues deben aprender a convivir. Siempre les decimos cuando, para una situación, una situación fortuita, lo primero que tiene a la mano es su vecino, en lo que llega cualquier auxilio es su vecino y entonces, la buena vecindad es muy importante, entre más problemas hay en un lugar, más se deteriora tu calidad de vida, entonces debe haber participación de los condóminos a efecto de que pues para empezar organizarse, hacer la cuestión de revisar su documento, los asesores, nosotros revisamos los reglamentos para que justamente estén adecuados a lo que tienen que normar de la mano con la ley condominal y efectivamente hoy por hoy hemos tenido, como decía David, excelentes resultados, es una cuestión me parece de estar educando a las personas que viven en régimen condominal de que las instituciones estemos generando nuevos escenarios y lazos de comunicación para brindar la atención que requieren hoy los mexiquenses. Oye, oye Rocío, en el caso dices tenemos talleres, o sea, tienen todo un esquema de prevención y de formación de vecinos, de comunidad. Los talleres son en línea, ¿cómo pueden acercarse? Porque ahorita la pandemia pues no se puede ir a muchos lados. Así es, no, ahorita hemos tenido asesorías con las mesas directivas de manera virtual, lo único que tienen que hacer es acercarse, llamar por teléfono en las redes de manera presencial, estamos en la unidad de Tecama, de Quinaucalpa, nosotros ya echamos a andar las instalaciones, se acercan y con base en la detección de necesidades sociales que tienen los condóminos, generamos alguna línea de acción, estamos dando, ahorita en la semana nos solicitaron, oye, necesitamos una asesoría para la mesa directiva, nos acaban de nombrar y no sabemos qué hacer, bueno, vamos a programar para que se dé esa asesoría de manera virtual, una vez que pase la pandemia vamos a seguir, el procurador, el maestro Jorge, va a dar talleres para síndicos, para mesas directivas a diversos municipios y se está gestionando, el procurador está muy ocupado en esta parte de gestionar con los municipios, con los ayuntamientos, que se puedan hacer llegar los servicios de la procuraduría, estamos encaminados a generar un servicio público con un sentido humanista, verdaderamente volvernos empáticos a las necesidades sociales de las personas. Yo quisiera que nos compartieran alguna de las cosas que les ha tocado mediar y que lo hacen por supuesto con todo el profesionalismo que lo tienen que hacer y como corresponde institucionalmente, pero que cuando llegan a su casa dicen no puede ser lo que hoy escuchamos, lo que hoy nos tocó atender. ¿Cuál ha sido? ¿El caso de Mariana si es el más grave o ha habido otros peores un poco para que ella se sienta como, ¿no? Eso que no, me puse muy tranquila. Sí, o sea que dicen no puede ser posible que haya este tipo de problemas entre vecinos, ¿no? Hay cosas que no se pueden imaginar, o sea, ahorita se me viene a la cabeza por ahí una situación de una persona que llevaba audios, ¿no? De que los vecinos al tener intimidad hacían muchísimo ruido, entonces ella decía no puede ser, o sea, quiero mediar con ellos porque al final del día yo tengo hijas jóvenes y escuchan esto todos los días y todo y la queja era así de la señora muy sufrible pero la contraria nunca se prestó, pero por ejemplo me viene a la cabeza un caso de una pareja que decía oye, nos agreden más o menos el estilo del asunto de Mariana y las personas sí se presentaron a mediar y hay una total desaprobación efectivamente por esta nueva diversidad sexual, las personas no aceptan y empiezan a generar esto y nos decían los chicos los insultos que les decía y nos decía la pareja es que no puede ser porque ellos se exhiben públicamente porque esto, y de veras llega uno así a la casa a decir pues qué hacemos porque no es posible no es posible que pasen estas cosas al interior que se agredan de esa manera entre golpes entre insultos entre amenazas con armas o sea el estar intimidando a grupos vulnerables al interior de los condominios o por ejemplo personas de la tercera edad que justamente padecen también este tipo de situaciones de que no pueden acudir a las asambleas de que no pueden ya hacer algún tipo de participación y son segregados y nos dicen oiga y sabe que ahí tengo un vecino que me observa todo el día y a veces me apunta o sea muchas cosas que de verdad es asombroso la cantidad de problemas y por los asuntos por los que acuden es sorprendente permítenos es que hay muchos comentarios de verdad creo que el tema ha despertado un gran gran interés por parte de quienes siguen el seminario altas pasiones no bajas pasiones porque la verdad es que muchos les ofrecemos una disculpa a ustedes que hacen un trabajo impresionante desde hace mucho tiempo ya vemos muchos ciudadanos que no conocíamos que existían estas áreas que les agradecemos que existan entonces por acá hay muchísima gente que está diciendo gracias por existir y que van a empezar a tomar datos o a pasarle a alguien así que pensamos que a lo mejor este es una también el seminario tiene este un poco una labor ciudadana de acercarle a la gente como esta información que puede ser importante y ponerlos en contacto tanto con el con la procuraduría del vecino del colono la procuraduría del colono que no sabíamos que existe aquí muchos están diciendo este comentan es importante saber que existe la procuraduría del vecino Octavio Mena dice este hay mucha solidaridad contigo Mariana dicen que es inaceptable lo que te pasa que qué pena Mariana que te pasen estas cosas porque el respeto al derecho ajeno es la paz Gina Tavira dice que es muy complicado querer tratar de forma civilizada con gente que no toma en cuenta a los demás y que en su ignorancia y odio creen que tienen la razón de su terrible comportamiento por acá Juan Carlos Muziño también dice que el tema de la buena vecindad está relacionado con la necesidad de acompañamiento social como un eje importante para la construcción de comunidades sostenibles incluso la construcción de ciudadanía diríamos Gina también comenta de por sí es complicada la convivencia con los vecinos y uno tiene que llegar a un acuerdo para tratar de mediar entre los espacios y no siempre se logra de la mejor manera pero ese nivel de odio y la violencia es totalmente inaceptable Janet Ríos que ella nos me imagino que colabora con ustedes o conoce perfectamente cómo funciona pero ella nos dice la misión de la PROCOEM es brindar orientación asistencia y asesoría jurídica a las organizaciones agrupaciones y asociaciones de colonos así como a sus integrantes en temas relacionados con el régimen de propiedad en condominio con las asociaciones de colonos en materia administrativa canalizándolos a las instancias correspondientes bajo los principios de justicia y de legalidad y entendí que también no tienes que estar asociado que puedes ser ciudadano y acudir ¿cierto? cualquier colono cualquier colono del Estado de México con su nombre y dirección le brindamos atención ay que maravilla que bueno saber que existen luego por acá Luis Gallardo comenta que además de la ignorancia y la violencia social el cumplimiento a las normas de planeación y desarrollo urbano ay si es cierto Luis tienes toda la razón y las construcciones de tipo condominial que son deficientes generan condiciones de este tipo de problemas sí porque a veces no nada más es el tema del condominio sino que se apropian del espacio público y en fin y Mario Robel comenta que él dice que en 2018 se expidió la ley general de justicia cívica y con ella se crearon los juzgados cívicos que tienen entre sus facultades atender problemas de este tipo hay que checar si en el Estado de México ya existen y que tanto están funcionando es terrible tener que lidiar con gente problemática ¿ustedes qué nos pueden decir de estos juzgados cívicos y qué relación tienen ustedes con ellos? ahí creo que no me escuchan o sí somos un caso que nos estamos animando a echárnoslas en la bolsa enemiga porque es ¿cómo voy a ir a denunciarla? no pues si de por sí está mal va a venir lo doble a molestar si sabe que la estoy denunciando entonces yo creo que este espacio nos está invitando justamente a eso a no dejarnos a acercarnos a las instituciones yo conozco casos que prefieren cambiarse de casa antes de ir a una institución o sea tengo un primo también homosexual que también sufrió problemas con su vecina a llegar a chismes de que según él estaba acostando a su hijo etcétera entre muchas cosas y nosotros decíamos no pues es que acércate a las instituciones dijo no ay yo no ya mejor ya encontré otra casa ya me voy y prefiero irme de la casa y ya ya si me toca otra vecina pues me vuelvo a cambiar de casa y me vuelvo ¿no? entonces yo creo que este espacio justamente total de personas que nos está viendo yo creo espero ¿no? que también se animen a ir a estas instituciones que si pues si ya están pues hay que utilizarlas y hay que hay que ir a los medios pues que generan paz ¿no? o sea que si este medio nos puede ayudar a estar viviendo bien en la casa pues que mejor que ir a esas instituciones ¿no? claro ay perdón creo que me había me fui un rato pero ya regresé y es que les estaba haciendo una pregunta que surgió aquí entre el público este David María María del Rocío por acá nos nos comenta Mario Robel él dice que en 2018 se expidió la ley general de justicia cívica y con esta ley se crearon los juzgados cívicos que tienen dentro de sus facultades atender problemas de este tipo él dice que sería bueno checar si en el estado de México ya existen estos juzgados cívicos y que tanto están funcionando ¿qué relación tiene lo que ustedes hacen en la procuridad con el tema de los de estos juzgados cívicos si es que están funcionando ¿cómo? qué nos pueden decir de esto bueno ok si mira te platico aquí en el estado tenemos de manera similar lo que es la ley de mediación conciliación y promoción de la paz social para el estado de México es una cuestión que va muy de la mano con la normatividad que tú nos platicas ¿por qué? porque entiendo que en la ciudad de México son juzgados cívicos sin embargo aquí estamos más enfocados con esta ley en lo que es la mediación digo al final nada más cambian los términos pero el fondo es muy similar pero sí aquí en el estado de México esa es la ley que nos aplica incluso es la ley con la que nos basamos los mediadores para desarrollar este tipo de procedimientos de mediación esa ley y su reglamento entonces esa es la normatividad con la cual estamos nosotros trabajando también por aquí alguien pide por favor si pueden en los comentarios compartir la liga de Facebook y las redes sociales del Procoem seguro que hay colegas por ahí que están si nos ayudan a poner las ligas para que la gente pueda como vincularse ya saben que el día de hoy casi nadie habla por teléfono me da mucha risa porque luego damos los teléfonos y así y pues no somos muy de hablar por teléfono somos más como de buscar la página de Facebook ponernos en contacto y desde ahí establecer la liga así que si nos ayudan a compartir la liga del Facebook que tienen de la Procoem aquí el público agradecido agradecido quedará con que nos compartan esos datos y vas a decir algo sí, claro que sí no, no perdón perdón, perdón bueno seguimos seguimos teniendo comentarios este comentarios interesantes miren por acá dice Ricardo todos siguen diciendo que qué bueno que existe y que no sabíamos que existía dice por acá Ricardo a mí me ha tocado llegar a golpes para hacerme respetar y que respeten mi espacio no Ricardo nada se resuelve a golpes en el caso del pintado de la casa en el caso del pintado de la casa nunca hubiera permitido que la gente me hiciera cambiar de color estabas diciendo ahorita David es contraproducente agarrarte a golpes cuéntanos por qué razón por qué razón resulta que a veces agarrarte a golpes resulta contraproducente en el sentido de que pues en tu desesperación en el afán porque resolver ya el problema que ya lo tienes hasta acá pues es peor no le va peor al vecino que te está ocasionando esos problemas y al rato este vecino sí te puede denunciar a ti por lo que visite pues es complicado pero saben que hay un tema importante lo que platican del color de la vivienda híjole es un tema muy recurrente y a lo mejor no le damos mucha importancia pero sí es indispensable que todos sepamos que las fachadas las fachadas de las viviendas las fachadas de todo el conjunto urbano son áreas de uso común o sea sí tu casa está de la puerta para adentro pero de la puerta para afuera es de todos entonces todo tiene que estar en armonía y también incluso tiene su apartado en nuestra ley sobre hacer modificaciones a la fachada está prohibido está prohibido entonces sí es indispensable que pues también sepan que eso no se puede hacer y qué hacer con el vecino que tiene hermosísimos perritos que se vienen a cagar enfrente de tu casa y nunca limpian esos también los podemos denunciar de hecho la ley es mi obligación limpiarle la caca al perro del vecino no no claro la ley establece que incluso bueno así lo dice la ley está prohibido tener animales salvo que su reglamento al cual mencionaba Rocío hace un momento establezca otra cosa ¿por qué? porque el reglamento a pesar de que tenemos la ley la cual aplica de manera general en todo el estado de México es muy importante que cada uno de los conjuntos urbanos o accionamientos unidades habitacionales tenga su propio reglamento que les aplique de manera particular y que ahí se establezcan cuáles van a ser las normas de convivencia aparte de las de la ley y también las sanciones que van a tener en caso de infligir esas normas de sana convivencia entonces en su reglamento ponen si están permitidos los perros pero si tu perro hace esto esto o aquello vas a tener tal sanción entonces indispensable que esté en un reglamento y que la gente sepa cuál es la sanción a la cual se van a hacer acreedores si es que incurren en ese supuesto ¿y si no tenemos reglamento David? si no tenemos reglamento nos enfocamos en lo que dice la ley y si la ley dice que están prohibidos los animales pues ahí tenemos que entrar y pues ver de qué manera podemos proceder porque también tenemos entiendo por ejemplo en lo que pone lo que comenta Rosario que no son comunidades tan urbanas son comunidades semi urbanas donde no necesariamente están en una privada sino en la calle y el perro tiene mayor libertad digamos pero no sabe que o sea el vecino el dueño del perro es el que tiene que cuidar que si está en la calle la mascota debe recoger las heces de sus mascotas el punto es que se dejan en muchas ocasiones a libertad al animal al perro de manera particular y él no sabe dónde está su espacio privado y dónde está el espacio privado común del vecino entonces creo que ahí no es que esté prohibida la mascota sino lo que está prohibido es que el dueño de la mascota no recoja las heces de su mascota ¿no? Sí, así es o sea más que nada que el vecino el dueño del perro conozca las prohibiciones que establece su reglamento o la ley como tal sí, obviamente el animal o el sentido común David o el sentido común porque sí está más padre que si tienes un perro seas tú el que le recoge las cacas porque lo que es horroroso es que tú no tengas perro y todas las mañanas tenga que estar recogiendo cacas de perro por el vecino ¿no? o sea pero ¿sabes qué? algo muy importante perdón algo muy importante que hay que aclarar tú me platicas y me dices bueno pero no tenemos reglamento ok, nos enfocamos de momento en lo que dice la ley pero no quiere decir que el hecho de que no tenga reglamento no puedan generar su propio reglamento ustedes pueden hacer su propio reglamento y también se pueden apoyar de nosotros para la generación de ese reglamento entonces nosotros les vamos por ahí dando consejitos dos que tres tips de cómo hacer su reglamento que se adecue de manera particular a lo que pasa en su lugar de residencia entonces ¿tienes reglamentos tipo que nos puedas como para inspirarnos que nos compartan? ¿sabes cuál es el tema? que cada fraccionamiento es distinto o sea hay fraccionamientos de todo tipo entonces tener como tal un modelo específico no porque no para todo o sea por ejemplo no todos los fraccionamientos tienen por ejemplo parques una alberca no todos son en privadas algunos son en circuitos o sea entonces en ese sentido es que no tenemos un modelo sino ustedes acercan así como cinco buenas prácticas en la elaboración de reglamentos vecinales cinco buenas prácticas bueno en primer lugar pues si sería lo de los animales sus heces también el uso de los contenedores de basura también el uso de los estacionamientos también el horario para ¿estacionamiento es un dolor de cabeza? sí claro el uso también de el generar generar ruido ahora ya muy nocturnas el concepto de que es ruido ¿no? exacto ajá y establecer los horarios porque a veces dicen no pues no podemos hacer ruido pero pues a veces nos aventamos toda la noche de fiesta ¿no? entonces pues esos serían como que de manera general unos cuantos puntos que si es muy indispensable que ustedes toquen y que aborden en sus reglamentos porque dicen no es que no tengo reglamento y la gente piensa que está todo perdido pero no de primer momento nos enfocamos en lo que dice la ley pero también es importante que sepan que pueden generar su propio reglamento oye don yo sí voy a alzar la mano para decir yo creo que sí vale mucho la pena el énfasis que ustedes tienen en los en los talleres o sea ya que nos estamos dando o sea sabemos que necesitamos de pronto reflexionar sobre nuestras prácticas de convivencia y sobre los límites que existen que son muy delgados entre mi espacio privado y el espacio común creo que en esa parte es fundamental en donde si yo voy a salir de la puerta de mi casa hacia el espacio común deje guardados mis prejuicios deje guardados mis emociones violentas deje guardados ahí y que yo tengo que ser absolutamente respetuoso del otro y que cuando yo vuelvo a mi casa si yo tengo conflictos y tengo prejuicios pues yo lo resuelvo y si quiero resolverlo lo resuelvo y si no lo resuelvo pues no lo resuelvo pero cuando salgo esos prejuicios esas violencias deben quedarse ahí oigan llevamos ya una hora y este y yo solo quisiera como terminar de leer algunos mensajes porque de verdad hay muchísimos les vamos a pedir David, Rocío a ustedes al equipo si se acercan al Facebook desde donde se está ya los publicaron ya los publicaron y nos van atendiendo a lo mejor comentarios y tal que les están haciendo muy puntuales a lo mejor seguimiento porque pues por acá yo solamente comentar rapidísimamente dice por aquí hay gente que dice Mariana que tu familia es hermosa ¿no? este mucha gente dice si problemas con las mascotas de los vecinos creo que es algo común ¿no? para todos independientemente del estrato social o del municipio del que se trate ¿no? este y luego por acá ya nada más voy a leer un par de comentarios más dice Joaquín Hernández que que con los vecinos que remodelan su casa y se toman el espacio de los demás claro para poner no es un dolor de cabeza arena la grava arena la grava el este gracias por el conversatorio es importante saber a dónde acudir cuando se tienen problemas con los vecinos mucha gente está encantada de saber que ustedes existen y Lopi Ixchel dice ¿y qué pasa si el vecino denuncia a otro pero en realidad no tiene razón? ¿la PROCOEM investiga? no bueno adelante adelante Rocio bueno nosotros somos un órgano mediador no somos investigador depende del asunto es que lo podemos turnar a otra área lo que pasa es que el asesor se va a hacer de toda la información para justamente saber si es un asunto mediable o no y realmente si ya se trata de otro tipo de situaciones canalizarlo a la instancia correspondiente no investigamos nosotros somos una institución de buena fe y bueno el hecho es que básicamente vamos encaminados a generar esta cultura que ustedes dicen bien el entender cuando un condominio o un conjunto determina si a los animales la ley es muy clara y dicen no pero a veces se ponen de acuerdo y en su reglamento dicen sí y en eso se lleva la penitencia ¿por qué? porque después justamente se hacen de los perros pero no tienen la responsabilidad ahorita recuerdo un caso de una señora que me decía este perro ladra toda la noche toda la noche ladra no nos deja dormir y el vecino decía pues sí pero está dentro de mi casa está dentro de mi casa si estuviéramos a lo mejor en otro país tengo la experiencia de saber que el vecino puede ser obligado a poner un bozal a su perro a partir de las 10 de la noche y quitárselo a las 7 de la mañana para algunas personas bien para otras personas mal ¿mandé? o revisar que no lo estén maltratando pobre hermano sí sí o sea al final del día bueno hay gente que llega a vivir en condominio y lleva gallos ay no cállate borregos borregos en verdad tenemos temas de borregos oye un borregito es muy bonito pero no para tenerlo en la sala de tu departamento no se lo entenderá la gente exactamente no la gente no no acaba de cogar la idea de lo que es vivir en condominio hasta donde termina tu derecho y hasta donde principio el del otro entonces la procuraduría efectivamente atiende asociaciones agrupaciones y a todos los colonos en general pero si llevamos un objetivo muy claro de que justamente como somos un órgano mediador no sancionador tratamos de solucionar lo más que se pueda a partir de invitarlos de conminarlos a llevar un procedimiento de mediación que va a generar elevar la calidad de vida y generar una sana convivencia y estamos ¿Mande? Sabemos que Rocío a mí me parece de esto que estás de esto que estás comentando me parece una reflexión muy importante como ciudadanos que tenemos que hacer por supuesto que estos problemas se agudizan cuando vivimos codo a codo con el vecino porque cuando tenemos 500 metros de distancia entre un vecino y otro o metros de distancia entre un vecino y otro quizá no es tan complicada la convivencia es más evidente este tipo de tensiones cuando los vecinos están mucho más cercanos a nosotros en términos físicos lo que lo que está digamos reflejando es lo que tenemos que trabajar como sociedad insisto porque tenemos esquemas no tenemos esquemas de respeto no tenemos esquemas de tolerancia no tenemos esquemas de cuidado comunitario hace un ratito que tocaban el asunto de la basura es yo creo que también uno de los temas recurrentes que se generan que generan problemáticas y que uno no puede entender como el vecino saca la basura sin el menor empacho aunque sepa que ese día no pasa el camión de la basura cosas o sea cosas que insisto se evidencian en la medida en que estamos más cercanos como vecinos es un punto que debemos reflexionar todos los ciudadanos por eso nosotros cuando hacíamos la invitación para que estuvieran en esta sesión decíamos y tú como eres como vecino y yo me lo pregunto como soy como vecina yo si he reconocido dos o tres cosas que tengo buenos vecinos de pronto no es que haga fiesta hasta ocho días ¿verdad? afortunadamente pero una o dos ocasiones en la vida si les he dicho al otro día discúlpenme por favor discúlpenme por favor porque algún día hice más ruido del necesario un jueves a las dos de la mañana ¿no? y el que llegó un mariachi y pues si el vecino si yo no te amo si no por favor pero no es que pero incluso esa actitud con el vecino es lo que genera una buena armonía ¿no? no es que yo salga y digo pues es mi casa ¿y qué? ¿no? es que salgo yo sé que no fue lo correcto una disculpa y creo que eso genera también una buena o sea yo creo que los seres humanos cuando alguien reconoce que su actitud no fue la mejor aunque haya sido una buena actitud que haya sido una fiesta el cumpleaños del hijo de la hija de uno mismo la 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 cuando cuando uno entiende que el otro pudo incomodarse porque a lo mejor tenía un dolor de mola y tuvo que escuchar al mariachi y uno le dice una disculpa creo que eso hace una buena relación con los vecinos creo que el punto está en la indiferencia que tenemos con el otro asumiendo que es mi espacio es mi libertad y yo hago lo que se me da en mi regalada creo que ahí está el punto del conflicto sí maestra y si me permites en ese sentido incluso la buena vecindad va nosotros podemos tener un horario para el ruido pero fíjate que por ejemplo ahorita se han acercado enfermeras porque trabajan de noche y duermen de día y se vuelve una cuestión bien complicada es conminarlos a que el vecino entienda pues que hay que mediar ese asunto efecto de que él entienda pues que traen horarios diferentes entonces es la buena vecindad es el ser empático con el otro y sobre todo yo le abonaría la parte también de que los vecinos también deben generar participar porque la toma de decisiones en un conjunto estriba en la asamblea entonces si yo no voy no participo pero después me quejo no hay que participar porque la toma de decisiones justamente la hace la asamblea y todas se supone que son tomadas preponderando el bien común entonces eso también es muy importante que participen porque luego se convoca asamblea y no no acuden no acuden a la asamblea entonces después se molesta oye tomaron la decisión siete pues sí pero pues fue en segunda convocatoria y para todo eso el asesor jurídico les vamos dando justamente la línea para que cómo vayan haciendo esto y por lo que hace al reglamento justamente irles sumando hacerles sugerencias y irlo actualizando ¿no? de acuerdo a lo que se les va presentando fíjate que la parte de los reglamentos es que comprendamos que son acuerdos y que los estamos poniendo en un papel porque estamos acordando una sana convivencia es decir si por supuesto tienen un carácter legal tienen un carácter jurídico lo más importante es que esos contenidos que están ahí en esos documentos en esos reglamentos son parte de un acuerdo que se debe tomar para una sana convivencia y que hay que respetarlos y fíjate que en ese mismo sentido por aquí comenta Polo Almeraya dice más en estos tiempos justo en el mismo sentido que decía Rocío porque él dice en estos tiempos que nuestros hijos están en clases en línea como vecinos hay que ser más conscientes pues con con el tipo de músicas y con lo que hacemos y también y también hay otro comentario por acá este de Juan Carlos que dice claro y quizá también hay que reconocer que este tipo de cosas no solo son complicadas para quienes viven en condominio también para quienes viven en casas ¿no? y que porque también tenemos vecinos ¿no? o sea yo la verdad es que yo mis vecinas y aquí mismos también pero de verdad que sí tengo un vecino que sus perros aparte están bonitos los perros al que odio es al vecino porque no viene a recoger cuando pero de verdad que los perros son un primoro me encantan el problema es que no sé si es mi obligación insisto hacer la limpieza de sus perros ¿no? en todo caso pero bueno ya para ir cerrando porque si hay un montón de comentarios pero miren ya la hora que es en principio yo diría que lo bueno de hoy la gran noticia para nosotros como ciudadanos el día de hoy es que existe una procuraduría ¿no? del vecino a la cual podemos acudir en caso de necesidad Mariana ya sabes mira que aquí David Rocío te van a dar atención no importa que tú estés en Cinecantepec ellos allá en Tecama o en Naucalpan también que los colegas que nos siguen desde aquí los vecinos de la Ciudad de México los que están en las zonas limítrofes metropolitanas que también hay por supuesto un órgano equivalente con su propia reglamentación pero es un órgano equivalente que es la PROSEC creo que decían en el caso de la Ciudad de México con toda certeza en los distintos estados de la República Mexicana existe algo similar ¿verdad? este Rocío sí ya en algunos estados ya hay justamente están generando lineamientos sobre el tema claro es claro y quizá esto empieza a hablar de alguna manera como de la construcción de una civilidad de una civilidad ¿no? o sea tratar de ser como ciudadanos y tratar de construir y colaborar en una civilidad para ir cerrando para ir cerrando ¿qué nos dirían como recomendaciones desde esta procuraduría a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que eventualmente tenemos problemas grandes o chiquitos ¿con qué reflexión cerrarían esta sesión de esta mañana? pues yo creo que sería que confíen en las instituciones nosotros estamos para servirles tengan la seguridad que quien acude a la procuraduría seguramente va a encontrar respuesta y una línea de acción y sobre todo que a través de las mismas personas que acuden a la procuraduría tratamos de enfatizar en todo esto que es importante para ellos para que lo lleven a sus comunidades tratamos de acercarnos a mesas directivas asociaciones de colonos permítanos servirles en la procuraduría del colono estamos para servirles vamos a generar encontrar una línea de acción sea el problema del que se trate permítanos servirles Mariana ya lo va ya va a abrir expediente ya se va a ir corriendo cuando termine esta sesión Mariana va a abrir el expediente para poder tener este acompañamiento y como Mariana ya lo decía hace un ratito para que quienes están de alguna manera atemorizados o con la duda de si vale o no la pena acercarse a las instituciones hágalo no hay otra manera de construir comunidad no hay otra manera de construir ciudadanía no hay otra manera de que contribuyamos a tener ambientes de paz es decir hay demasiada violencia como para que entre vecinos nos la generemos no claro porque aparte es con quien convives 24 por 7 no David con que cerrarías tú bueno a un lado lo que comenta Rocío pues que confíen que confíen y se acerquen a nosotros porque pues al final si a lo mejor únicamente ahorita estamos en dos puntos del Estado de México quien sabe después pero pues mientras acérquense vamos a apoyarlos en todo lo que estén nuestras posibilidades y en lo que no los vamos a llevar también de la mano para que encuentren una solución a sus problemas y lo más importante sean empáticos en su convivencia cotidiana sean empáticos porque en la empatía reside todo 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 lo que es su convivencia no pues hemos encontrado dos nuevos amigos en la procuraduría del colono tanto en Mariana como en David si por supuesto que si alguien de los colegas que nos están siguiendo se ponen en contacto ustedes díganle los escuché en vivir el confinamiento y ahí dijeron que son nuestros amigos y que no me van a soltar la mano ok entonces yo para cerrar yo quisiera que recordáramos a los buenos vecinos esos que nos sacan una sonrisa esos que no nos tienen que llevar a una institución y que son los vecinos que debemos procurar ser y tener ¿no? y porque también hay buenos sí claro es decir rapidísimo justo igual ya le interrumpí maestra pero igual para irme con la línea en lo que estaba diciendo de invitar a las personas sobre todo de la comunidad LGBT a que no les dé miedo enfrentarse a sus vecinos pero no de la manera violenta con golpes como alguien mencionaba ahí en Facebook no hay si hay instituciones pues mejor hay que acercarnos a ellas que no nos dé miedo ¿no? o sea irnos por esta vía legal ¿no? si alguien nos puede ir dirigiendo pues qué mejor y esto va a ayudar principalmente a que mi vecina por ejemplo en este caso sepa que no puede estar violentando a las personas nada más por su preferencia sexual ¿no? no nada más yo me voy a quedar tranquila sino esa persona va a saber que no puede estar violentando a la quien sea y cuando quiera ¿no? entonces yo mi invitación a la comunidad es que pues que sea valiente y que no no se esté cambiando de casa sino más bien se acerque a las instituciones de acuerdo qué buen consejo qué buen consejo Mariana ahora siguiendo un poco la sugerencia de Ivette tú misma Ivette danos un caso de buen vecino que tú digas mira así como los hay horrorosos este es algo bonito porque también hay bonitos no todos tienen borregos en su casa bueno pero si es un rancho tan padre que tengan borregos no bueno yo digamos hoy donde vivo somos más o menos unas 45 casas es una privada y llevo 8 años viviendo ahí la verdad es que en términos generales llevamos una sana convivencia desde que yo estoy en ese espacio la administradora ha sido la misma persona y no puedo quejarme de mis vecinos no tenemos una convivencia constante pero por lo menos todos nos decimos buenos días buenas noches y si hay en algún momento algo que se requiera seguramente yo no he tenido la necesidad no yo dos veces he tenido la necesidad de pedir su apoyo y lo han lo han brindado muy bien y la verdad es que no hoy yo tengo una sana convivencia con los vecinos pero no pienso que todos los que habitamos ahí tenemos una sana convivencia y eso me parece maravilloso también decirlo y en el caso del inicio de esta sesión yo decía no puedo entender mi infancia sin mis vecinos es decir y esos son los recuerdos más maravillosos que tengo donde las puertas podían no vivía vivía en el campo en una comunidad rural donde las puertas permanecían abiertas y no había necesidad de cerrarlas ni de poner protecciones donde empezaba el día terminamos de desayunar y corriamos para jugar entre vecinos y nos la pasábamos ahí todo el día toda la tarde esos vecinos en mi vida se han quedado marcados y hoy que siguen siendo vecinos de mis padres siguen siendo absolutamente solidarios y mis padres necesitan algo incluso cuando ellos hace tres, cuatro años explotó la olla express en la casa de mis papás y los vecinos escucharon el sonido y corrieron para ver qué le había pasado a mis papás afortunadamente no les pasó nada ese tipo de vecinos en verdad son maravillosos y en mi familia podemos tener un montón de experiencias bien positivas de vecinos en donde aquí dice este ay ya lo perdí Pablo Abundio los vecinos que ayudan a los que lo necesitan esos maravillosos vecinos hay que brindarles aplausos diarios y si yo estoy de acuerdo David cuéntanos una experiencia de buenos vecinos ¿cuál es tu también las positivas? por eso queremos irnos también bueno fíjense que yo vivo todavía en una comunidad rural o sea yo no vivo en la ciudad incluso ni siquiera vivo bajo régimen condominal todos mis vecinos somos familia aún pero pues es grandioso saber que cuentas con tu familia en todo momento sin embargo tengo gente muy cercana a mí que sí vive en régimen condominal y que ha tenido varios contratiempos incluso bueno nada así rapidísimo una situación uno de mis amigos vive que vive en régimen condominal tuvo un problema de salud con su papá le dio un infarto entonces salió de volada a buscar a sus vecinos y sin más ni más vámonos sacaron el coche se llevaron al señor afortunadamente no pasó de un susto gracias a Dios salió todo bien pero digo esas son las experiencias que debemos rescatar y saber que no me puedo pelear con estas personas que viven aquí a mi lado porque yo no sé si el día de mañana los voy a necesitar o si ellos no van a necesitar a mí nosotros tenemos que estar de todo momento para apoyarnos porque como dije hace un momento es nuestro patrimonio es nuestra casa y es en donde vamos a vivir de aquí en adelante entonces generemos las sinergias la empatía necesaria pues a la orden con los vecinos en todo momento que buena reflexión que buena reflexión David tú Mariana además de esa vecina que no nos quiere mucho si tienes algunos que si valen la pena ¿no? pues yo como tal ahorita por ejemplo tenemos el vecino que está en medio de nosotros y la señora violenta si nos apoya nos dice no si está loca la señora ustedes son y nosotros que ladren que bueno porque pues así la gente ve que estamos cuidados por sus perros ¿no? entonces ese vecino y su familia porque además es una familia grande aunque no no convivamos como tal es un buen vecino ¿no? porque se siente el apoyo ¿no? esto de decir mi barrio me respalda ¿no? pareciera broma pero antes antes sí era así ¿no? mi barrio me respalda ¿no? y era toda la comunidad entonces pues que un vecino aunque sea aquí nos esté diciendo eso es bueno mi vecino me respalda y bueno esta señora pues ya ¿no? pero con que un vecino te respalde es es hasta se siente bien se siente como el ambiente bueno si me pasa algo el vecino va a salir y algo algo nos va a ayudar ¿no? esa es como la la experiencia que puedo decir actualmente con lo que estoy viviendo pues que que ese apoyo se sienta sí ese apoyo sí se ve y Rocío tú sí tienes algún alguna anécdota buena de vecinos también seguramente pues yo quisiera este rescatar de buenos vecinos hay excelentes mesas directivas vecinos preocupados por el bien común que invierten tiempo dinero y esfuerzo y que andan tocando las puertas en instituciones y se acercan con nosotros y sacan copias y ponen su gasolina y que más buena vecindad que el querer el bien común para todos yo rescato muchísimo el excelente papel de algunas mesas directivas donde gracias a ese a ese trabajo honorario las gentes pueden gozar de una excelente calidad de vida la verdad de las cosas yo no vivo en régimen condominal pero igual yo creo que en las diferentes colonias podemos percibir que justamente se ha perdido la cohesión social la solidaridad y es momento de retomarla y las instituciones hoy por hoy llevamos esa 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 voz de justo la buena vecindad lo primero que tienes es tu vecino a un lado entonces hay que rescatar la cultura de la paz con dominio o no hay que rescatar hay que fomentar la cultura de la paz claro no bueno pues la verdad es que nos vamos con estos muy buenos comentarios yo solo decir que yo tengo de verdad la gran fortuna lo dije a un inicio y lo vuelvo a decir y seguro me está escuchando mi vecina favorita que está acá no María Luz que lo sabe este es una vecina pero aparte es una amiga y es un espacio de confort porque a veces cuando llego cansada de algún viaje y no tengo ni siquiera manzanas para desayunar de pronto ella sabe que llegué y ya me lleva el desayuno me lleva un café o nos hacemos la vida y la verdad es que eso es muy lindo está haciendo dice que no es cierto ahí la está diciendo que no pero ella sabe que sí ella sabe que sí este y además guisa delicioso no es que haga unos huevos salados no verdad que sí guisa delicioso mira te está escuchando y nada más está riendo porque sí ya escucharon la rosa que nos invite ya pronto pero bueno yo la verdad es que me parece que este tema de hoy fue maravilloso nos da muchísimo gusto mariana tienes ya un club de fans aquí todo el mundo te quiere defender y aplaudir ya todos queremos así todos con mariana para que logres como restablecer si no un vínculo de amistad por lo menos de paz en ese espacio nos da muchísimo gusto que este seminario que hemos organizado durante todo lo que va de la pandemia pueda servir para acercarle a la gente necesidades digamos soluciones a sus necesidades como puede ser en este caso darnos cuenta conocer el gran trabajo que hacen en la procuraduría de colonos saber que como bien dice Rocío y David están para servirnos eso está muy bonito la verdad se los agradecemos muchísimo agradecemos que existan ustedes y que se pongan ahora sí que a nuestra disposición ahí en los datos que siguieron y bueno yo les diría si alguien está siguiendo en este momento el video o lo va a ver después ya sea aquí en Facebook o en YouTube les vamos a pasar la liga en YouTube para que ustedes también lo distribuyan si nos ayudan desde la procuraduría y si conocen a alguien que está sufriendo con su vecino pásenle una liga de este video y pásenle los datos porque no saben a quién van a ayudar con esto y ve para cerrar no falta tu falta tu anécdota mi anécdota buena ya conté de mi vecina que me trae de desayunar cuando regreso de viaje y no tengo nada es maravilloso yo creo que la parte más bonita es aprender a ser buenos vecinos y vamos a disfrutar más la vida creo que tiene que ver con eso o sea en la medida en que nosotros seamos buenos vecinos vamos a tener un mejor esquema de convivencia por supuesto que el mensaje es para todos pero particularmente para el vecino que se levanta de malas y quiere desquitarse con el mundo cuando abre la puerta ahí empieza el problema pero esto se extiende no en el esquema vecinal sino en el esquema comunitario y en el esquema como sociedad y tenemos una sociedad a la que la gente se escucha y por donde tenemos que empezar por un espacio de proximidad muchísimas gracias que nos acompañaron vi otro tema que apareció hoy aquí y lo vamos a anotar como parte de los temas que vamos a revisar en el seminario que es el de mascotas es todo un tema que vamos a anotarlo sobre el asunto de cómo tenemos que ser responsables con las mascotas muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron no pudimos darle un seguimiento puntual a todos los comentarios no solo porque eran muchos como siempre sino porque hoy prácticamente a Rosario le tocó estar revisando porque como les dijimos Sarali no se pudo conectar por internet estuvo ahí ayudando un poquito y yo no tenía que moverme tanto así que muchísimas gracias nos vemos la próxima semana próxima semana les tenemos una sorpresa no se pierdan la siguiente sesión de vivir el confinamiento que ya va a ser en septiembre y ya nos acercamos peligrosamente a las fiestas patrias al fin de año a las posadas y seguimos en confinamiento por eso hay que llevarse bien con los vecinos bueno pues les dejamos un abrazo grande y cerramos la transmisión en Facebook muchas gracias gracias Gracias.